Viejas melodías en guaraní Con el embrujo de tus canciones Y vayan haciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa En tus blancas manos Sentía el cajón Y con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, tu niña Tarín? Que tu solo canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora? Con tu revesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de pataí Vuelve para siempre mi amor Y con el embrujo de tus canciones Y vayan haciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa